Bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a... ¿He dicho Daylight? Bienvenidos de nuevo a Diasurvivor. Hoy, un día de esos donde son partidas en las que mueres pero son divertidas, son movidas, pasa de todo, que al final son las buenas y sobre todo la primera muero por tonto, por tonto, 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 ya lo veréis, o sea... Bueno. Un buen like por Ace y por las muertes pero partidas buenas. Ahora, he estado jugando a Seven Days to Die y ahora cada vez que oigo un bicho volador me pongo nervioso y he pensado que es un buitre. Dentro vídeo. Salón de Dog. ¡Ojo! ¡Lión! ¡Bua, Lión! Hay unos pueblerinos por allí. Yo esa skin la veo tan R4 ahora, es increíble. ¡Oh! ¿Dónde está? Me he dado con algo, no sé si le habría hecho un 360, pero lo he intentado. Me deja, perfecto. Vamos a la resiliencia. Para el for the king, no sé qué es eso, la verdad. Ah, y no te había leído, Arikandis. El vídeo de la niña ya es que con el pincel aquel se volvió loquísima. Porque todavía son cosas que... Ese libro está pensado para niños de más de tres años. Y claro, ella le daba y yo pensaba... O sea, en verdad yo creo que me sorprendió cómo lo usaba. ¡Grande, Patricia! ¡Patricia Alejandra! Los tiempitazos. ¡Dios! ¡Ha cejado desde la puerta del Shaka! ¿What? ¡Lión cabrón! Es que de verdad, loco. O sea... De que el Notas no se entera, sé que estábamos aquí. A que se entere. ¿Qué me ha blotlaster? En una puta piedra me ha blotlaster. O sea, de acabar el... ¿De qué no se entraba? ¿De acabar el motor? Ah, nada. Ninguna de las dos cosas. Esto debe ser flagelante. Sí. ¡Chas! Cosas como estas hacen que las partidas... Que pasen... O sea, que se pierdan partidas por cosas como esta. Denegadísimo. Mira, mira cómo te lo deniego. Era broma, era broma. ¿Cuánto túnel hoy? ¡Qué guay, tío! ¡Ah, que me atasco! Mierda, tío. Me atascao. Me cago en su madre. Te pensaba que lo tiraba bien. Me atascado. No llegó a atascarme y lo tiraba bien, pero me atasqué. ¿Cómo está este juego, tío? Es una cosa. Y de nuevo repito, ¿eh? Y de nuevo repito, ¿eh? Viene y vuelve. Todo por culpa del puto Leon, ¿eh? Grande retro-esc. A por los cinco mesajos. Elemento favorito de la tabla periódica. El puñetazo. ¿Cuál pillo? Esa, ¿eh? En móvil está igual la cosa así, pero en móvil juegas una partida cuando vas a cagar y ya está. Está igual. Es que son varios segundos. Y la fuerza es brutal. Hostia, contaba con el palet de aquí, ¿eh? La verdad. La Ferna no voy a tanquear. La Fermín sabe. Pero creo que no. Voy a intentar hacer aquí una... Nada. Es decir, creo que me voy a poder... Quizá me libro, pero no me libro, no. Ya estampado. Aprovechamos. ¿Qué coño? Bien, Leon. Se había dado la fermento. Qué gritos, ¿eh? A ver, es cierto que un gancho atravesándote todo el pulmón debe doler. Pero han hecho bien. La Fermín se ha medio sacrificado porque... Ojo, y ese gancho flajalante que no ha hecho nada. No sé si debería descolgar yo. Porque vendrá por mí del tirón, pero bueno. Se viene a por mí, ¿eh, el tío? Ahí, ahí. Dale, que aprenda. Ojo. Nice. Deuda de sangre. Sí. No, espera. Está con Fermín. Vale, voy a intentar reparar. Iremos a aquel lado de allí. Posiblemente allí no se haya reparado nada todavía porque se ha reparado el de arriba. La Fermín, ¿qué es? Primer culo. La ha pillado. Aquí tenemos palé. Está todavía ese y el del Shaq. No, este lo he gastado, ¿no? Sí, este lo he gastado. Está tirado. Tengo una rutina. Bueno, la rutina... ¡Eh! ¡Qué guap! ¿Qué había pasado? La rutina de mi día a día es levantar por la mañana, vestir a la niña... Bueno, como algo. Levarle a la niña al liberón. Levarle todo lo de la guardería. Despertarla, vestirla, darle al liberón. Me la llevo a la guardería. Cuando vuelvo, pues estoy aquí haciendo cosas de los canales en plan... Programación de vídeos, cosas así. Gestionar cosas con empresas, mails, todas esas movidas. Ahorita la mañana estoy dedicado a eso. Si tengo un rato, grabo algo si puedo. Está... El otro lío no ha ido a descolgar, supongo, ¿no? Luego por la tarde, directo. Vale, corre. No, pero... ¿No hacia él? Grande, Leon. ¿Ves? El Leon ahora lo ha hecho bien. Sí, pues este motor, cuidado, ¿eh? ¿Cómo lo he dejado yo? Vale, ojo, ojo, ¿eh? Nada, al final la pillo, tío. Se ha soltado, tío, la Fermín. ¡Dios! El Leon ese, ¿eh? Es esta en EG+. No es el que estaba conmigo al principio, no. Sí, se ha puesto las pilas de repente. Está todavía siguiendo a Fermín. Le ha pillado. ¿Tendrá de la línea del otro Leon? Dime que sí. No. Bueno, disfrutad, compañeros. He hecho mi misión. Disfrutad, pasadlo bien. Que vaya bien la partida. Venga, descapad. Que pasadlo bien. Disfrutad con la familia. Yo me voy con el ente. Que no quería... Yo no quería morir, en verdad. Yo solo quería... Hacerme la misión. Abrir las puertas e irse. Si me queréis, irse. Oye, dos de seis no está mal. Y si escapan... Mira, si escapan todos... Que tiene pinta... ¿Te entro este el totem? Si no lo veo. Sí, vale. Si escapan todos, habrá sido Ward. Porque yo... O sea, podría haber muerto con cuatro motores perfectamente. Quedando cuatro motores. Y al final la partida, si escapan los tres, habrá sido Partiton. No nos engañemos. Lo que pasa es que el Leon este... Y la probabilidad es de que la Fermín llevase... La movida esta, tío. El... ¿Cómo se llama en castellano? Hasta otra, ¿no? Bueno, se me va a pirar todos, tío. De nice. De nice. Aunque esta puerta creo que no está abierta, ¿no? Se va a sacar primero esto. Bien. Lo que pasa es que si no llego a tanquear... O sea, si no llego a suicidarme, en cierta forma... El... El Leon lo habría pillado yo, creo. Yo creo que era imposible que no muriese alguien. Y más teniendo Noet. Creo que era imposible que no muriese alguien. Es que justo va con la vila, además. Increíble. Y supongo que escapa. O sea, es difícil que no escape. Bueno. Igual se ha ido a sacar el... Uroboros demasiado lejos, ¿eh? No le ha visto, tío. No le ha visto. ¿Qué? ¿Qué adon es este de mierda? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se escapó! No le ha dado... No, era por el poder. Es verdad. No me acordaba. ¡Vamos! ¡Ha escapado, ha escapado, ha escapado. ¡Ha escapado! ¡Nice! ¡Buah! Increíble, ¿eh? De un coche dicen... Coche, ¿dónde te tocó el vómito? Señala dónde te tocó el vómito. Mía, 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 mía. ¿Por qué no puedo...? ¿Qué ha pasado? Oye, se me ha ido la pinza al perfil. ¿Por qué? Ahora. Sigue conmigo, ¿eh? No esperes que no. Tenía la esperanza. Le voy a pegar el stun, que este pal es una mierda. Así compro un poco de tiempo y encima lo rompe. Perfecto. Vamos a ir al otro lado. O sea, sabía que me daba. Pero es que ese pal es tan mierda que si me quedaba ahí... O sea, si no le daba el stun... Aquí tenemos, a ver, Shaq. Tenemos ventana ahí. Uf, esto va a estar bastante roto, ¿eh? Vamos a irnos, que se lo va a esperar. Tengo la esperanza de que vaya... No, queda conmigo. Uf. Me deja. Ya os lo he dicho. Es que está... Este setup, cuando toca con la pared larga esa ahí... Está rotísimo, tío. Es una cosa increíble. A ver lo que dura ese palé ahí puesto y en la ventana ahí. Ya veremos. Venga, va, sí, cúrame. Es el mismo de antes. No creo, ¿no? Podría ser. ¿Cómo se llamaba, no? Fijaos, la verdad. Creo que no me ha oído. No. Dragon Light con el Prime. No, Dragon Light, muchas gracias. No he exagerado el grito, la verdad. Es que te metan un gancho así a través del esternón. Y atravesando todo el pulmón. Pues si la curamos haciéndola así en el aire. Con Reiki, ¿sabes? Pim, pam. Hostias, ya ves, ¿eh? Pim, pam, pum fuerte. Nicolás Cage se queda casi mente diciendo que está mal. Nicolás Cage tiene frases buenísimas. ¿Dónde agarraba esta? Allí, ¿no? Allí o allí. Allí. El esto de surrealista es buenísimo. Va a saltar antes de que me venga a caer. Verás. ¿Cuándo soltará allí el pim, pam, pum? Ah, está yendo el Ash. Otra vez con la zarina. Ya, la singularidad también tiene buenas frases. Es verdad, ¿eh? O sea, no tenía las esto de persecución la zarina. ¿Qué cojones? Ponte a prueba. Ojalá sea el Ash y no esté dando a los dos. No, no es. Igual nos lo acabamos, ¿eh? La Nea se compromete, nos lo acabamos. Nea, se ha pirado la Nea. Y yo haciendo bodyblock del motor, ¿sabes? Y me bloquea la puta ventana. Tío, de verdad. Nada, es una cosa increíble. Una cosa. Hostia, es que, pero ¿qué ping tiene este? Esto sí que son pruebas del solo cut, tío. O sea, no puede ser que alguien cometa semejante cagada. Un motor que está a un puto 3%. Y ni siquiera vuelve al motor para darle un toque. Son partidas donde palmas por gente así, la verdad. Magic Games. A ver, tiene uno Magic Games. Bienvenido. Muchas gracias. Tiene mucho ping el tío, sí, la verdad. Me he quedado fácil, fácil... Eh... Dos o tres segundos en la pared. Nada. Nada, son diez subs tier 3. Vale, próximo 10 bits. Debería echarme el spray. Esta está muerta. Ya pasó de motor de ahí arriba, tú. A ver cómo está. Estaba hecho, eh. Estaba hecho. Yo solo espero que estas partidas sirvan para que la gente que es en el chat aprendáis algo, al menos. Aprendáis cómo no jugar, vaya, básicamente. Como la NEA, me refiero. Un motor que estaba hecho, tú. Que debo decir que cuando yo me he ido del motor pensando que subía aquí, porque he visto que la acera no tenía persecución, si yo iba a quedarme, lo habría acabado, ¿eh? Venía, vuelve a no estar... Ahora está con el Ash. Esta es la típica partida donde, solo con acabar este motor, yo lo considero como partida ganada. Típica partida. Me encanta darle vueltas a Huesquiño, tío. Es lo mejor. Este lado del mapa está pochito, ¿eh? Es que no voy a poder llegar ni a otra vez. Es que, tío, una oportunidad como la de antes no va a repetirse. Giselita con el Prime. Muchas gracias, Giselita. Grande. Bienvenida a la familia, ¿no? Yo creo que ese tío no ha sacado más partido a pim, pam, pum en su vida. Venga, NEA, tienes que aguantar 40 segundos más. 35. 30, NEA. 30. 30. Otra vez se va a quedar. Ahora se va a quedar a más, pero bueno. Aquí no nos ve, a verás. ¿Dónde estaráéis? Me vio. Súbese. Bueno, patearé porque voy a volver a colgar a uno de estos, o a mí, yo qué sé. Y podrás volver a hacer un pim, pam, pum. No me apetece, la verdad. ¡Ah, que no ha descolgado el otro a esta! ¿Pero qué hace el puto Ash? ¿Qué está haciendo el Ash? Bueno, y este se ha perdido a sí mismo. ¿El Ash se pone en un motor random? El palé este no estará, supongo. No está, no. Bueno. No está, no, no está, no. No, no he llegado al palé por un puto... No he llegado al palé por un milímetro, eh. Por un puto milímetro, tú. No he llegado por un puto milímetro. O sea, tenía que intentar que Lash comprara tiempo para dos motores. O sea... No podía pretender usar todo esto tan rápido. Estaba demasiado OP. Mi plan era que durase más. Hostia, yo creo que estaríamos ya afuera casi si la NEA se hubiese quedado con aquel motor. Me voy a atrever a decir, eh. Me voy a atrever a decir que estaríamos ya afuera si la NEA se hubiese quedado en aquel motor. Este está loco, me descuelga, tú. Madre... ¡Dios! ¡Grande, Paco! ¡Apreprime, bienvenido! Enorme. Señor Trojan. Habla los medio mensajos, señor Trojan. ¡Grande! ¡Grande! ¿Qué puede salir mal? Yendo a descolgar con... O sea, contra un Wesker en línea recta. Nada. Oso Buko. ¡Ojo, qué rico! Grande por los... ¡Grande por el Prime! Oso Buko, bienvenido. Grande. Zaiki con el... Ocho mes. O sea, octavo mes. Grande, Zaiki. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina